La manera de lograr tus metas académicas ha cambiado. Actualízate con American World University, una universidad norteamericana con metodología virtual para que estudies desde tu país y sin salir de tu casa u oficina, ahorrando tiempo y costos. American World University está acreditada por la entidad europea y estadounidense ECUAC, que es la Comisión de Acreditación a la Calidad de la Educación. Inicia o culmina tu profesorado, licenciatura o maestría de forma 100% online, con títulos apostillados y o legalizados. Especialízate en Administración de Empresas, Finanzas y Banca, Negocios Internacionales, Marketing, Recursos Humanos, Administración Educativa, entre otros. Con American World University obtendrás varios beneficios como inscripción los 365 días del año, asesoría a las 24 horas, estudiar desde cualquier lugar a tu propio ritmo, equivalencias de otras universidades, programa BPG, validación de la trayectoria profesional y muchos beneficios más. La verdad es que American World University ha sido una gran ayuda para mí. Me ha permitido seguir estudiando, acoplándose a mis horarios de trabajo. Contamos con nuestra propia plataforma educativa virtual, que te otorgará diferentes herramientas de estudio. Después de haber obtenido mi título de licenciado en Finanzas y Banca, quiero comentarles que se me han abierto muchas puertas. Obtuve conocimientos muy importantes, los cuales mis jefes han podido verificar, lo cual me valió para poder optar a un ascenso en mi trabajo. Y claro, con un incremento mensual asociado. Yo ya no tenía tiempo de poder asistir a la universidad y vine posponiéndolo durante largos varios años, por diversos motivos, ya sea familiares o compromisos laborales. Y estoy muy agradecido con American World University, porque definitivamente estudiar online me permitió cumplir mis metas y objetivos, sin excusa alguna. American World University, una universidad para ti que vives en el siglo XXI. Únete a nuestra comunidad virtual.